Sin duda alguna, la actriz Dana García vivió un año 2020 muy feo. Debido a que ella dio positivo a la enfermedad mundial, ella estuvo completamente sola en su casa. Ella no se pudo acercar ni a su esposo ni a su hijo durante mucho tiempo. Ha pasado aproximadamente un año, y ahora nuevamente Dana nos vuelve a preocupar. A través de un video pudimos ver a la actriz colombiana dentro de una tipo cápsula recibiendo oxígeno. ¿Acaso ella se volvió a contagiar de la enfermedad mundial? Luego de que fuera puesta en jaque durante más de 70 días, durante gran parte del año 2020 Dana no pudo estar junto a su hijo ni junto a su esposo. Después de que afortunadamente ella libró la enfermedad, Dana decidió darse un tiempo libre, un respiro de su trabajo para volver a estar y valorar más a su familia y a la vida. Esto explica por qué Dana no ha estado tan activa en redes sociales. Sin embargo, a través de redes sociales se dio a conocer este video, donde podemos ver que Dana aún tiene secuelas de su contagio. Esto generó una enorme preocupación entre sus fanáticos, los cuales se preguntan si acaso la actriz, si pudo recuperarse al 100% de su contagio, o aún tiene esta enfermedad dentro de su cuerpo. Aproximadamente hace una semana a través de su cuenta de Twitter, Dana mandó un sentido mensaje, hablando acerca de la importancia del tiempo. En su cuenta oficial, la actriz escribió, 5 minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. Ahora, a tan solo una semana después, nos preocupa por haber compartido cómo está recibiendo oxigenación, en una especie de cámara que hace que ella pueda respirar adecuadamente. Estas tristes escenas nos recuerdan muchísimo, cuando a principios del mes de abril del 2020, Dana salió positiva a la enfermedad mundial, esperando a que no se pusiera más delicada su situación, ella decidió quedarse en su casa. Ella no se imaginó que tan solo 5 días después, la tendría que llevar al hospital de emergencia porque no podía respirar. Tras varios días tratando de sobrevivir, por fin Dana pudo regresar a su departamento, pero el mal sueño de la enfermedad mundial no terminaba. El video hizo que miles y miles de fanáticos le escribieran mensajes de apoyo a Dana, pidiendo su pronta recuperación. Aunque aún se desconoce si ella nuevamente tiene esta enfermedad, algunos de estos mensajes dicen lo siguiente, solo a las personas que nos ha dado esta enfermedad sabemos lo que se sube, ojalá se recupere y siga sana en su vida. A Dana le dio muy duro esta enfermedad, pero ahí va, ella sigue adelante. Conozco personas que estuvieron ingresados y hasta intubados, y no reciben nada de esas terapias. No puedo creer que todavía haya personas que no creen que exista esta enfermedad. Por el momento en sus cuentas oficiales Dana no ha compartido más información, pero nosotros aún te pedimos que por favor te sigas cuidando mucho. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.